Invitación a nuestra boda Javier y Marlene Junto a nuestros hijos John, Jimmy, María y Mary Nuestro deseo siempre ha sido ser felices y nada nos haría más felices que jurarnos amor eterno ante Dios Por ello hemos tomado la decisión de casarnos y amarnos hasta el final de nuestros días Con la bendición de nuestros padres Señor Jacinto Paulino Aliaga Ruelas Señora Leonardo Coaquira Cabana de Aliaga Señor Herculano Cabana Huaita Señora Hilaria Añari Taco de Cabana Con la bendición de nuestros padrinos Ingeniero Juan Miranda Aliaga Señora Justina Yagua Huaita de Miranda Señor Santiago Vilca Vilca Señora Aquilina Tunco Ticona de Vilca Señor Santiago Mestas Apasa Señora Flora Apasa a la Noca de Mestas Tenemos el agrado de invitar a usted y familia a nuestro matrimonio religioso y civil Sábado 17 de diciembre 8 de la mañana Ceremonia religiosa en la Iglesia Inmaculada Concepción 10 de la mañana Ceremonia civil en la Municipalidad Santa Lucía Domingo 18 de diciembre Gran Chayachi de regalo en el mismo local Después de la ceremonia Sírvase pasar al local a Cabaña Ubicado en el Girón Federico Sarme Frente al Mercado Central de Santa Lucía Para este evento se presenta Todo con las chelas arriba Y todo con las chelas para arriba Y arriba de la cerveza ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Somos a la educación! ¡Brinda, brinda, brinda más! ¡Chupa, chupa, chupa más! ¡Toma, toma, toma más! Confirmando nuestra presentación Este 17 de diciembre Estaremos en el gran matrimonio De Javier Arriaga y Marnelli Cabana En Santa Lucía 1 Los Internacionales Brinda más ¡Ahí lo tenemos! Amigos, quiero invitarles Este 17 de diciembre Estaremos en la Municipalidad de Santa Lucía En el enlace matrimonial de Javier y Marlene No te lo puedes perder Ahí estaremos Agrupación Luciérnaga Terro y Larico El Pechazo Desde La Paz, Bolivia Descubre, solo tuyo Yo, yo, yo Lo vuelvo, lo vuelvo Solo cierro ahora Grabados en mi corazón Así Y a María y así Y los encángeles Y tus chicas de juego Hola amigos de Santa Lucía Les saluda Yarmonia Yacy Director de la Educación Arcángeles y tus chicas de juego Quiero invitarlos Para este 17 de diciembre Estaremos en este bonito matrimonio De nuestros grandes amigos Como Javier Arriaga Y Marlene Cabana Este evento se va a realizar En el local La Cabana De Santa Lucía Así que ya saben amigos Tenemos un compromiso Para compartir Todos nuestros éxitos de siempre Al estilo de San Mateo También estaremos tocando Las primicias Así que ya saben Amigos de Santa Lucía Ahí nos vemos Si quieres dejarme Hazlo de una vez Pero nunca encontrarás Alguien que te quiera como yo Y me lo beso Así va Así, así Tú eres mi amor Y de nadie más La joya más hermosa Eres tú mi amor Tú eres mi amor Y de nadie más La joya más hermosa Eres tú mi amor ¡Cantamos chica! La prenda más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón La prenda más querida Eres tú mi amor Pedacito de mi vida Alegría de mi corazón Oye Oye, porque somos Son el baile muchachos A ver si Aquí el bañerito Que me dé galaxia Seca mis ojos Seca mi llanto ¿De qué me sirve Aquel bañerito Si no tengo tu amor Prefiero la muerte ¿De qué me sirve Ese bañerito Si no tengo tu amor Prefiero la muerte ¿De qué me sirve? Las disculpas a los familiares Amigos y vecinos Que no pudimos hacer llegar personalmente la invitación Hacemos llegar por este medio virtual Los novios agradecen anticipadamente su gentil asistencia Santa Lucía Diciembre del 2022 Este evento será documentado Por las cámaras de producciones becas Dios hoy dejo a mi bello tesoro ¡Gracias!